¡Suscríbete al canal! ¡Hija, llame a ver esto! ¡Arepa, arepa! ¡Llevo las arepas! ¡Mamá, espérate que le voy a pop una arepa! Mami quiero comprar una arepa, pero el vendedor no está por ningún lado. Bueno, vamos a buscarla. Vecino buenos días. Sí, buenos días. ¿Y el vendedor de las arepas? Está yo aquí a los portales. ¡Señor! Dime nena. ¿Lleva arepas? No, se me acabaron. Me las compraron aquí todas en el hotel. Ay, pero si yo quería comer arepas. ¿Pero ustedes saben dónde las hacen? Sí. Esa las hace una señora que vive allá en el barrio abajo. Cuando usted quiera, yo las llevo. Mami, ¿me llevas a la casa de la señora que hace las arepas? Sí, por fin, y que sí. Bueno, está bien. Cámbiate y te llevo. Señor, nos espera unos minutos, mira que salimos. Sí, sí. Yo las espero. ¿Qué es la arepa? Historia del maíz. La base de la elaboración de la arepa es el maíz que es de origen indígena. En Colombia, el primer registro de la existencia del maíz data hace unos 3.000 años y ha sido la base importante en la alimentación en la región Caribe y en la región andina. La palabra arepa proviene de aripo, especie de plancha levemente curva, fabricada en barro, que utilizaban los indígenas para la cocción de la masa de harina de maíz. El cronista Fray Pedro Simón escribió que en América los aborígenes hacían unas tortas tan gruesas como un dedo que se llamaban arepas. La arepa es un alimento muy tradicional y muy representativo de la gastronomía y cultura colombiana. Sigan que es por aquí. Buenas, señora Mercedes. Buenas. ¿Cómo te fueron las ventas hoy? Muy bien, gracias a Dios. Hagan el favor, siéntense. Gracias. Señora Mercedes, me fue muy bien. Vendí todas las arepas, me las compraron en un hotel. Ellas están aquí porque a la niña le gustan mucho las arepas y quiere saber quién las hace. Qué bueno. Ajá, mamita. ¿Y te gustan mucho las arepas? Sí, señora, me gustan mucho las arepas y también me gustaría aprender cómo se hace la arepa. No para poner una venta ni hacerle competencia, solo para hacerlo en mi casa. Ay, mamita, esas arepas sí son trabajadas, pero si a ti te gustan aprender a hacer las arepas con mucho gusto, yo te enseño. ¿Te gustaría? Sí. Es un proceso largo y trabajado. Vamos, pues. Vamos a hacerla. ¿Pero es trabajoso en qué forma? Es la forma que hay que epilar el maíz. Después que el maíz está epilado, lo tenemos que moler. Después de moler el maíz, en un sedazo lo colamos, dejamos la harina de maíz a un lado, ponemos panela, coco, anís en grano, agua, y eso ponemos un fogón de leña y ponemos a hervir el agua con todos esos ingredientes. Y cuando el agua está hirviendo, que están esos ingredientes hirviendo, se le echa el anís y todo eso, en una vasilla aparte remojamos la harina que sacamos del maíz. La movemos, la movemos con un agua y la echamos en el agua hirviendo y empezamos a darle manigote, darle manigote con un meneador de palo. Y con ese meneador de palo le está uno dando hasta que esa masa quede consistente, consistente, que ya uno la pueda, que no la puede mover tanto así, así de lo consistente. Y cuando ya es esta, que uno la prueba y ya sabe que este uno está cocido, la baja ahí mamita y la echa en un bongo de madera. Y eso lo deja uno reposar toda la noche. ¿Qué te gustaría? Sí. Bueno, prosigamos. En todo el bongo de madera lo ponemos ahí toda la noche, se reposamos y se levanta uno a las 3 de la mañana. Y a las 3 de la mañana cogemos la harina, la abrimos así y empezamos a amasarla. La masa esa empezamos a amasarla, amasarla. Cuando ya la masa esté lista para, ahí procedemos a hacer las arepas. Vamos cogiendo las bolitas, las vamos haciendo, la abrimos un hueco entre el centro, lo llenamos de queso, volvemos y lo cerramos. Acá tenemos aguita de panela y le echamos quesito rallado. Y esto lo vamos colocando en una táltara. Aún así, ¿tú quieres aprender a hacer las arepas? Sí, me gustaría aprender cómo se hace la arepa típica mompocina. Bueno, si te gustaría hacer las arepas mompocina, vamos y te muestro todos los ingredientes para ver todo lo que llevan las arepas. Vamos. Bueno nena, aquí te presento los ingredientes. Este es el maíz, ya está apilado para el remojo. Sigamos ahora con la panela. Este es para el agua de panela que necesitan las arepas. Aquí tenemos el anillo en grano. Este le da un sabor único a las arepas. Es muy esencial para echarle a las arepas. Aquí está el coco. Este coco hay que rallarlo. Cuando ya lo hayamos rallado todo, se lo echamos a la olla. Aquí tenemos la salena. Este es el que le va a dar punto a la arepa. Con el azúcar y todo. El último ingrediente es el queso. Uno lo raya, bien ralladito. Después que tiene la bolita de arepa, le hace un hueco en el centro. Rellena la arepa de queso, vuelve la tapa y la pone en la tarta para el asado. Pero, ¿cómo evolucionó la forma de elaborar la masa para hacer las arepas? La primera etapa de la elaboración de la arepa consistía en masticar el maíz para luego colocarlo en un recipiente de barro para cocinarlo. En la siguiente etapa, el maíz era molido en una piedra utilizando otra enzima para obtener un maíz que se pudiera amasar fácilmente. La invención del pilón facilitó la preparación de las arepas ya que se obtenía una masa de maíz más suave. Inventando en el siglo 19, el molino de maíz permitió la elaboración de la masa de maíz de una manera rápida y eficiente. Gracias a la llegada de la industrialización, se inventó la harina de maíz precocida. Una harina que solo necesita agua y sal para obtener una masa homogénea que se preparan rápidamente. Bueno, aquí está la masa para hacerla rica arepa más pocina. Comencemos el proceso. Cogemos, nos mojamos la mano con agua de panela. Cogemos la bolita, la masa. Le hacemos un orificio a la bolita y la rellenamos de queso. Poco a poco vamos cerrando la bolita. Y con la palma de la mano tú le vas dando para que vaya cogiendo la forma de la arepa. Oye, la forma de la arepa. Luego para que le dé un color, un color original y bonito, le echamos agua a panela y le echamos queso por encima. Bueno, ahora acomodemos bien las arepas para llevarlas al horno. Ese proceso demora de 15 a 20 minutos. Tú me esperas aquí mientras yo las meto al horno. Ya regreso. Aquí tienen las arepas recién saliditas del horno. Voy a probar. Mmm, que arepa tan deliciosa, señora Mercedes. ¿Te gustaron? Sí, me gustaron. Muchas gracias, señora Mercedes. La arepa no tiene una categoría específica dentro de la cocina. Podríamos decir que pertenece a esos procesos artesanales en los que en la mano de quien la cocina, su intuición y su conocimiento proponen cantidades, humedades, grosores y formas de amasar, de tomar con los dedos y de girar la masa que la hacen única y original. Solo en Colombia hay al menos 40 o 43 tipos de arepas. Mompos se distingue por preparar una arepa que no se elabora en ninguna otra parte de Colombia. Es única, auténtica y con un sabor original. Señora Mercedes, ¿y por qué se dice que es típica momposina? Mamita, por todos los ingredientes que uno le echa a esas arepas. Y especialmente porque ellas son asadas en un horno de barro y con leña. Es el que le da el sabor típico a la arepa momposina. Gracias, señora Mercedes. A la orden mía, cuando quiera podemos hacer otra porción de arepa. Buenos días, mi nombre es Rafael Bravo, vengo de Venezuela y llegué a Santa Cruz de Mompos el 18 de mayo del 2018. Me inicié en la granjería, como le dicen acá a los momposinos, mi producto que yo vendo es el arepa. Un producto que les gustan mucho los momposinos pero tiene poca venta. Con esa granjería, gracias a Dios, he mantenido a mi familia en Venezuela y me he mantenido yo acá en Santa Cruz de Mompos. Y le doy gracias a Dios porque me abrieron la puerta en esa empresa, la señora Clara Navarro, para que yo pudiera llevar su producto a la puerta de los momposinos. Cuando yo estaba muchacho comíamos las arepas que hacían las mujeres del disjunto Pueblo Basa. Que eran unas arepas, las originales, en diferencia de las que estamos comiendo ahora. Para mompos, que es un patrimonio, tenemos que lo vea la realidad de antes. Cuando yo estaba pequeño, estaba muchacho, sí, me delité mucho con las arepas asadas del disjunto Pueblo Basa. Una arepa muy deliciosa. Una arepa con buen queso, bien asada, con buen gusto, suave. No eran igual a las que hacen ahora. Las que hacen ahora son como que un poquito, no por menos acabar, pero sí quedan un poquito muy flojas. La masa queda muy floja y la que ya quedaba antes necesita. Que a uno la mordedura le quedaba bien elegante y eran unas arepas bien hechas, unas arepas garantizadas aquí en Mompos. Es bueno apoyar estos proyectos. Es bueno que rescatemos, rescatemos, con este proyecto rescatemos esa tradición que no se debe de perder aquí en Mompos. Este es el sentir popular acerca de la granjería típica momposina. La mayoría de las personas expresan que lástima que se esté perdiendo, pero este es el objetivo de estos programas. Generar conciencia en las personas y en los entes gubernamentales para adelantar acciones encaminadas a salvaguardar todas nuestras tradiciones que en sí representan nuestro patrimonio cultural inmaterial. Un saber tradicional con sabor artesanal es un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura Convocatoria Comparte lo que Somos. A todas las personas que nos apoyaron en este programa, muchísimas gracias y bendiciones. Y ahora los invito a mirar nuestro próximo programa Blando y Saladito Pan de Queso Sabrosito. Hasta la próxima. Bye bye. Música maestro. 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 Gracias por ver el video.